El momento empezábamos este programa diciendo que va a estar un campeón de campeones. Tiene 12 años. Se llama Aitor López y es un campeón y un apasionado del motocross. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué chulo! Aitor, un placer tenerte en este programa. Un aplauso para este campeón de campeones. Aitor, ¿me das un beso? Dame un abrazo, claro que sí. Y tenemos también aquí a su madre, que se llama Bárbara, y a Juan Víctor, que es su madre y su padre. Un besito, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien. No me digáis que nerviosos, ¿eh? No. Aitor, que te has ido a Rumanía. A Bucarest. A ver, pero claro, hasta llegar ahí ha habido que pasar mucho, ha habido que luchar mucho. Porque, a ver, ¿desde cuándo te gusta a ti el motocross? Pues desde que me compraron mis padres mi primera moto con dos años. ¿Con dos años? ¿Quién es ese fuerte loco de los dos? Su madre. A ver, ¿esto del motocross viene de familia, chicos? Sí, sí. Yo desde pequeño me gustaban mucho las motos y competía. Y nada, pues a raíz de eso, pues Aitor. ¿Y lo estamos viendo ahí? Sí, sí. La motillo que tenía. Sí, de pequeño. ¿Ahí cuántos años podía tener Aitor? Ahí tenía sobre tres años y medio, más o menos. ¿Y él ya se montaba en la moto? Se montaba. Esa era la primera vez que cogía la moto. ¿La primera vez? La primera vez que montaba en moto. Ese es su primer día. ¿Y no se caía ni nada? Nada. Salió y vamos, y nos quedamos como diciendo, pues no es normal. La primera vez que montaba en moto, un niño con tres años y medio, pues... Bueno, de hecho, el casco le queda un poco grande, porque yo no sé si habrá cascos para esa edad. Ese casco era mío. ¿Era tuyo? Ese casco era mío, sí, sí. Aitor, ¿tú te acuerdas de ese momento? No. No se acuerda. Pero mira, ¿hay solo? Solo. Solo, solo. Y yo al lado con otras motos pequeñas. Madre mía. Sí, sí, sí. O sea que, ¿a ti ya te gustaba el motocross? A mí me gustaba. También me habéis dicho que familiares también le gustaba. Sí, su tío Rafita. Su tío Rafita. Sus primos, vamos, mis primos. Todo. Una familia que nos gusta mucho el motocross. ¿Y la mamá cómo lo llevó cuando vio a su hijo ahí montado? Bien. Me gustó, porque es que me encanta este deporte. ¿Te encanta? Y sobre todo ver que tu hijo tan pequeño ya se queda ahí y dices tú, esto promete. Sí, ya ahí ya dije yo, uf. A partir de ahí, chicos, empieza su afición, porque a él empieza a gustarle. Sí. Vosotros le apoyáis en absolutamente todo. ¿Tú recuerdas la primera vez que te montó? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, a mí esto me gusta? Pues, una vez con mi padre, me llevó él con su moto y yo montando, frenando, acelerando, y ahí ya pues noté que me gustaba. De hecho, a mí me han comentado, mira, ¿qué edad tenías en esa foto, Aitor? Aquí, tú mira aquí, cariño. Ahí tenía cuatro años. Cuatro años. Me han dicho que fuiste a una competición, para especificarme, y que estaba todo embarrado. Muchísimo. Y que la mamá dijo, Aitor no se monta, y dijo el papá, sí. ¿Y qué pasó? Pues que me monté, hice la carrera bien, y hice primero. Hiciste primero, madre mía, madre mía. Aitor, esto tiene que ser, tienes que entrenar mucho. Sí. ¿Cuánto entrenas al día? Cuéntame. Pues las veces que pueda mi padre, entre semana. ¿Tu padre es muy disciplinado? Sí. Aitor esto, Aitor lo otro, Aitor hazlo así. ¿Es buen profe? Sí. ¿Reñís alguna vez? Alguna vez. Alguna vez, alguna vez, Aitor, alguna vez, alguna vez. Ha ganado otras muchas cosas, contarme, porque ha estado corriendo por todos los sitios. Sí, hemos corrido por Andalucía, hemos corrido aquí en Extremadura, Madrid, por todo, por toda España. Sí, sí. Y la verdad que muy bien. Muy contento con los resultados, con las amistades de este deporte, que es muy bonito. ¿Hacéis amistades? Muchísimas. ¿Hay mucha afición? Mucha, mucha, mucha. ¿De niños tan pequeños como Aitor? Muchísimas, muchísimas. Y la verdad es que es muy bonito, porque es un día muy bonito, con tema carrera, tema de amigos, que cada día conoces a personas, ¿sabes? Ellos juegan como niños que son en el pado, como si fueran una familia, la verdad. Eso es lo importante, el deporte es verdad, que hace y crea familia. Sí, une, une. Eso es verdad. Y llega el momento en el que hay dos seleccionados extremeños para ir a Bucarest para representar a España. A España. Y uno de los elegidos, Aitor. Aitor, Aitor. Claro, yo supongo, pregunto a Bárbara y a ti, ¿Víctor o Juanvi, 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 Juanvi. Supongo que estos deportes, que son minoritarios, que son muy individualizados, porque, bueno, y sobre todo tienen que ser caros. Muy caros, muy costosos, muy costosos. ¿Cómo hemos hecho? Porque sé que hubo dos seleccionados y el otro chico no pudo ir por tema económico. ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Pues nosotros, una vez que nos enteramos de que Aitor iba a ir al Mundial, pues nada, nos pusimos en marcha y fue duro. Pero al final, marió la pena. Juanvi, ¿te emocionas? ¿Por qué te emocionas? ¿Os emocionáis los dos? Yo supongo que os emocionáis porque debe ser muy duro que tu hijo sea bueno en algo y porque sean deportes que no están subvencionados ni tienen ningún tipo de ayuda, pues no puedan a lo mejor evolucionar. Pero yo sé que tus padres han hecho un trabajo excelente, de hecho has ido a Bucarest. Sí. Y te clasificaste. Y lo hicieron muy bien porque creo que entre otras cosas que se ha tenido que apretar un poquito el bolsillo, porque se ha tenido que apretar un poquito el bolsillo para que Aitor cumpliera su sueño, y seguramente que por él lo van a seguir haciendo para cumplir su sueño, es que también hiciste rifa. Sí. Y la gente respondió. Sí, sí. ¿Cómo fue esa rifa? Contarme. O me lo cuentas tú porque tus padres creo que no pueden hablar. Un pañuelo igual le podemos dar a Bárbara y a Juanvi. Cuéntame tú, Aitor. Pues yo... ¿Qué rifasteis? Yo rifé mi primer casco que tuve. ¿Cómo? Yo rifé... Sí. Mi primer casco que yo tuve. ¡Ay, tu primer casco! A ver... ¡Ah, y es ese! Sí. Tu primer casco. ¿Y te dio pena? Bueno. Bueno, yo sé que dicen que es bueno porque... ¿Ese casco de quién era? Pues era de mi tío. De tu tío. Y tú le tenías especial cariño. Pero tú querías ir a Bucaré, ¿verdad? Te daba igual. Tú decías, yo rifo el casco por lo que sea. Pero sé que también rifasteis camisetas, chicos. ¿Qué más? Camisetas, hicimos sorteos también de embutidos. De un lote ibérico. Sí. Y la gente respondió. Sí, muy bien. Qué importante, ¿verdad? Muy importante. Mira, desde aquí, desde dos de tarde, también hacemos... Bueno, siempre hacemos una labor social para todos los que venís. Y es que si hay alguna persona que esté viendo a Hitor, tiene un gran potencial. Es un máquina en el motocross. Me han dicho que prefiere estar entrenando, a lo mejor estar jugando con sus amigos. ¿A que sí? Y bueno, como en muchas situaciones, yo creo que en la mayoría de situaciones, es un deporte muy caro. Bueno, pues que no tiene ayuda. Y qué pena que un niño como Hitor en algún momento tenga que frenarse por el puñetero dinero. Entonces, si alguien quiere patrocinarlo, empresas, si alguien quiere donar algo para que Hitor pueda seguir compitiendo, para que pueda llevar el nombre de Extremadura muy lejos, ya saben, 621-183311 en este programa. Y os pondremos en contacto con sus papás. Fíjate que me he quedado ya ahí dándole vueltas un poco a lo del casco, porque claro, el casco era de tu tío, que me ha dicho que también era de motocross. Sí. ¿A quién le tocó? ¿Sabes a quién le tocó? A un... a un hornacho. ¿A un chico de hornacho? Sí. ¿Cómo se llama? Jorge. 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 Se llevó el casco, ¿verdad? Se lo llevó, sí, sí, se lo llevó. Bueno, pues... Si digo Jorge, ¿tú crees que aparecerá el chico de hornacho? No. Es muy difícil, ¿verdad? A ver, si digo Jorge, ¿qué pasa? ¿Jorge? Mira quién viene por ahí. Mira quién viene por ahí. Gracias, amigo. ¡Besito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Tu nombre es...? Jorge. Jorge también. Hola, Jorge. A ver, ven, que te quiero preguntar una cosa. A ver, claro, Jorge, está asustadísimo. ¿Te quieres sentar aquí? Ven, Jorge, a ver. Sienta. Jorge, a mí me han dicho... Bueno, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Seis? ¡Qué mayor! ¿Y de dónde vives tú? En España. En España, muy bien. ¿Y el pueblo cómo se llama? Hornacho. Hornacho. A la fuente. Tienes seis años. ¿Y qué tal te va en el cole? Bien. Bien. Se está mirando porque, mira, mírate allí. Mira, ¿quién es ese que está saliendo en la tele? Yo. Él. Está saliendo él. Me han dicho que te gustan mucho las motos. Sí. Sí, pero tú tienes una moto. ¿Y te montas en la moto? Sí. Pero sí que tienes seis años. Sí, claro. ¿Este casco de quién es? De Aitor. ¿De Aitor? Pero este tonto con una rifa. ¿A que sí? Sí. ¿Pero tú qué quieres hacer hoy? Dárselo. ¿Por qué? Porque... Es importante para él, ¿a que sí? Sí. Pues nada, mira, Jorge, te voy a dejar en el suelo para que se lo des a Aitor. A ver, no, no, pero claro, porque claro, perdóname, Jorge, padre, porque necesito que venga otra vez Jorge, hijo, porque a ver, claro, tú dirás, y ahora yo me quedo sin casco. Claro, mira la cara que tiene, como diciendo, yo ya he hecho mi obra benéfica, pero ¿y yo qué? Pues mira, Jorge, como nos has caído tan bien y has hecho algo tan bonito, tienes un pelazo. Mejor que yo, ¿eh? No me gusta. ¿Me dejas tu pelo a mí para todas las tardes? ¿O te lo quedas tú? No lo sabes, dices, no lo sabes. Bueno, pues Jorge, como ha venido y ha hecho un gran acto, porque es un acto muy bonito que tiene a los papás emocionadísimos, te vamos a regalar una cosa. ¿Cuál? ¿Quieres saberlo? Sí. Pues nada, que entre el regalo. A ver. A ver. Ostras, Jorge, ostras, ¿esto qué es? A ver. ¿Qué paso? A ver, ¿qué paso caja? Dice, ¿qué paso caja? ¿Lo abrimos? Sí. Venga, vamos a abrirlo, Jorge. Ábrelo. ¿Te ayudo? Jorge va por al lado. Rómpelo, Jorge. A ver, así. A ver. A ver. A ver. ¿Qué puede ser? ¿Tienes alguna idea, Jorge? Sí. A ver. Espérate. ¿Te ayudo? A ver. Claro, esto necesitaríamos pues de una tijerita, ¿no? Porque yo puedo utilizar mi uña, ¿eh? Cuidado que mi uña está más afilada que muchos cuchillos. No, imposible. A ver. Oye, Jorge, ¿a ti te habían puesto alguna vez un micro? No. Pues fíjate, te quedas fenomenal, ¿eh? Vamos. A ver. Ahora sí, Jorge. Abre esta caja. ¿Dónde es un casco, ya? Es que lo sabía. Es que lo sabía. ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Otra! ¡Jorge! A ver, Jorge. Ya tengo tres cascos de colección. ¿Cómo? Tengo tres cascos. ¿Ya tienes tres cascos de colección? Pero ¿dónde vas a meter tantos cascos? ¿Tienes también tres motos? No. Ah. Una. Una. Una y no te pases, Sara, claro. A ver, Jorge, vente por aquí, riño. Porque a este casco... Siéntate aquí conmigo. A ver, porque en este casco, para que sea muy especial, a mí me han dicho que tú eres muy seguidor de Aitor. Sí. ¿Quieres que te lo firme? Sí. Sí, Aitor. Vamos a firmarle este casco para Jorge. A ver. Bueno, está flipando, Jorge, ¿eh? A ver, mira, a ver qué ha puesto. Ahí está la firma de Aitor. Sí. ¡Qué chuli! ¿Te gusta? Sí. Le ha encantado, ¿eh? Le ha encantado. Hacen usted la fundita también con enseñarse la papa, que no la ha visto. Está alucinado. Aitor, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Te ha gustado? ¿Lo guardamos? Sí. Vuelve otra vez tu casco, ¿verdad? Oye, y tengo que decir y agradecer enormemente al papá y a la mamá de Jorge, que en el momento que le llamaron dijo, sin problema, allí estaremos, hablaremos con Jorge. ¿Cómo fue ese momento, Jorge? La idea fue de la madre. Porque cuando se lo dio, la verdad es que se quedó un poco... Son muchos años los que lleva con él y su familia, y se le ocurrió a la madre y a él le pareció bien. Me pareció bien. Y estupendo. Con seis años. Con seis años, señores. A la madre le pareció bien, pero a quien han mandado a la tele es al padre. ¿Te has dado cuenta, no? Para que vean. ¿Cómo se llama la mamá? Romina. ¿Cómo? Romina. Romina. He visto la estrategia. Muy buena estrategia. Soy una familia maravillosa, Aitor. Sigue luchando por tus sueños. Jorge, vas a ser un gran moto... ¿Cómo se dice? Piloto. Piloto. Vas a ser un gran piloto. Sí. Y luego tendrás que venir a que te entrevistemos a ti cuando ganes, ¿a que sí? Gane. ¿Te apetece? Venga, chócala. Claro que sí. Aitor, y gracias a las familias que sois las que ven. Muchas gracias. Muchas gracias.